Catita Tu angelita es lo que necesitas Dale gata, dale muñequita Yo suadita soy tu mamacita Dale gata, dale muñequita Sabes quien soy la que tu necesitas Dale gata, dale muñequita Tu angelita es lo que necesitas Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita Eh, coqueta Yo no soy niña, soy su picuchito Pero tengo todo lo que tiene rayito Tengo con el nudo, soy tu mamacito Te mando a joderme, mando me lojito Yo no soy niña, soy tu picuchito Pero tengo todo lo que tiene rayito Tengo con el nudo, soy tu mamacito Te mando a joderme, mando me lojito En vez de moto mami Moto mami, moto mami, moto mami, moto mami Dora también. Dale gata, dale muñequita, tu angelita es lo que necesitas, gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita, gata, gata, dale muñequita, que buena esta mi roma, uff, por paso, uff, carajo, uff, camina con una actitud, descansa muy la amplitud, tiene carita de angel, uff, bonita, uff, que rica, uff, camina con su actitud, y para el amor, a chacho, a kill like a dog, uff, que muñequita, lo que no me sirve pa' fuera, que venga lo bueno, what I always say, cambi mi número, relax, no, I didn't get your text, you bitches do not exist to me, bea, es que cuando tú estás bien rica, mamacita, they bring out the teamers, baby, not today, so when a bunch of thirsty hoes come to try me, all I do is laugh and push them out the way, bro, bitch, uff, cortazo, uff, carajo, uff, camina con una actitud, descansa muy la amplitud, tiene carita de angel, uff, a mi manero de ninguno, uff, a mi me preguntan por qué eres tan su 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 su, uff, 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 a vos más antiflas va más duro, uff, 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 me olvido y no te disculpo. Can't take some money on a chula, hoes, man, ask me if I care a puta, pussy so sweet, you would think it was your chuto, got a morning JT, got me screaming like it's una, bro, bitch, just got the biggest mouth, he call you a Uber and you're going to his mama, he never even took you out to give it up, ho, cut it out. Sana, sana, culita, dead on a bitch. Que buena esta mi reina, uff, cortazo, uff, carajo, uff, camina con una actitud, descansa muy la amplitud, tiene carita de angel, uff, bonita, uff, de rica, uff, camina con su actitud, descansa muy la chula, uff, uff. Gata, gata, dale muñequita Gata, gata, dale muñequita